Agenda Universitaria Agenda Universitaria Nutrición Este día estamos presentando de la materia de desarrollo emprendedor de la carrera de nutrición de décimo los proyectos que son emprendimiento de negocio tenemos proyectos muy interesantes que van desde tortillas de nopal, tortillas de vegetales, botanas, hamburguesas portobelo, cafetería orgánica todo esto con la finalidad de que los alumnos puedan desarrollar sociedades de negocios y puedan emplear sus conocimientos y habilidades adquiridas en la carrera Buenas noches, mi nombre es Neida Barbosa, soy de la licenciatura de nutrición y curso de décimo cuatrimestre esta es la presentación del proyecto de la materia de desarrollo emprendedor ahorita estoy presentando mi proyecto final con el objetivo de esta materia es el autoempleo y generar empleos para las demás personas este proyecto tiene varias finalidades en las cuales pues también queremos innovar un poco en cuestión a algunos productos y también de la mano con lo que es la carrera que sería nutrición entonces mi proyecto es una cafetería donde se ofrece solamente productos orgánicos es café exclusivamente orgánico el orgánico nos referimos a los productos que son 100% naturales entonces en este caso pues la cafetería brinda este servicio que también tiene varias presentaciones no solamente sería el café normal sino que tiene varias presentaciones para ofrecer una variedad de productos a los consumidores tenemos también para acompañar algunos productos de repostería que son totalmente integrales y orgánicos y esto sería básicamente todo algo que es muy llamativo y considero innovador pues es que hice una propuesta de algo que se llama Terraza Pet Friendly donde podemos llevar a nuestras mascotas un café es bueno pero un café acompañado sabe mejor entonces en esta opción pues podemos llevar a las mascotas para que nos acompañen a saborear lo que es un delicioso café con todos los nutrientes que necesitamos gracias muy buenas noches mi nombre es Sol Juliana Rivera Ruiz de la licenciatura de nutrición del decimo cuatrimestre estamos presentando lo que es un proyecto acerca de cultura emprendedora mi proyecto habla sobre lo que son las hamburguesas Portobelo es una hamburguesería fantasma donde hablo sobre vender hamburguesas vegetarianas las hamburguesas vegetarianas se realizan con lo que es la leche y con lo que es el huevo también se usa lo que es frijol, lenteja, garbanzo y habas el principal nombre es Portoburger porque la comida principal que se realiza es la hamburguesa del hongo Portobelo esta hamburguesa pues es realizada con lo que es también queso por lo que no es para los que son veganos o vegetarianos estrictos sino para los que son vegetarianos o bolácteos o bovegetarianos o lácteo-vegetarianos también por el hecho de que contiene tanto lácteos como huevo el principal motivo por el que se realiza este tipo de proyecto es porque en Matehuala se hizo un conteo sobre lo que es el consumo de alimentos saludables y también el consumo de alimentos tanto vegetarianos en realidad en Matehuala no hay mucha énfasis en lo que es este tipo de alimentos ni tampoco hay mucho énfasis en lo que es la comida para este tipo de personas por lo que quise realizar este proyecto para ver si en realidad era una gran diferencia el hecho de comer una hamburguesa vegetariana a comer una hamburguesa normal el resultado que me dio fue que las personas en realidad sí desean comer una hamburguesa vegetariana a diferencia de lo que muchos piensan que solo es para personas que no les gusta la carne y no existe mucho de este tipo de restaurantes entonces es una nueva opción más saludable y mejor realizada mi nombre es Belia Carina López Hernández soy de la licenciatura de nutrición estamos haciendo el proyecto final de desarrollo emprendedor de la materia de desarrollo emprendedor mi proyecto consta en botanas horneadas de verduras estas botanas están hechas a base de lo que es papa, betabel, zanahoria y camote lo que hace esta botana diferente a las demás es que es saludable ya que es horneada, no es frita entonces este producto está pensado por los grandes niveles de obesidad que hay en el país tanto de niños como de adultos y aparte de que de acuerdo a una investigación el 93% de las personas consumen lo que son botanas, papas fritas entonces este proyecto se trató de esto, de ser una botana saludable que podamos consumir en cualquier tiendita de la esquina y que nos proporcione un beneficio a la salud Buenas noches, mi nombre es Ana Laura Jasuavila estudiante de la licenciatura de nutrición de decimo cuatrimese en este caso se elaboró un producto como parte de la materia de desarrollo emprendedor mi producto son tortillas de nopal y hechas a base de harina de amaranto que son muy diferentes a las que comúnmente consumimos ¿qué beneficios tiene mi producto? bueno, las tortillas de nopal, de nutriopal tienen los beneficios siguientes uno es de que tienen el 23% de índice glucémico a que lo tendría la tortilla normal entonces mi producto ya dirigido más que nada para las personas diabéticas también cabe mencionar que están por la harina de amaranto el amaranto es muy rico en proteínas ¿y qué función tienen esas proteínas? pues mantener y formar músculo por lo tanto pues también se consideraría un producto bueno en comunidades digamos en caso de personas que tengan alguna desnutrición igual en personas que estén en control de su peso bueno, y ya por último cabe mencionar que tres tortillas de nopal de nutriopal equivaldrían a una tortilla normal de maíz entonces por lo tanto podríamos comer un extra más y no quedarnos sin hambre podríamos utilizarlas como quisiéramos ya sea como la tortilla como tal, entostada, semotana ya según se hace gusto, su imaginación no hay límite en usar las tortillas nutriopal gracias el futuro no es seguro, hay mucha competencia cada día hay más egresados, cada día hay más personas que abren negocios entonces la importancia de buscar lo nuevo la importancia de la renovación y la innovación y bueno, a pesar de que tuvimos poquito tiempo que como saben están en décimo y se les juntaron todos sus proyectos tanto de situación económica como de tiempo bueno, aquí estamos, esperamos que les haya gustado y gracias por darnos este espacio de ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias